...por parte del señor Cosmin Sousa, presidente de la organización, y el diseñador Hugo Empir, quien a partir de este momento se suscribe con la responsabilidad de la franquicia como producto oficial. ¡Besos! Ahora procedemos a cumplir con uno de los compromisos asumidos en esta contratación, que desde Spinajins concede, otorga a Miss Elegancia, Miss Lara, un premio por la cantidad de 10.000 bolívares, como corresponde en estos casos. Y así cumplimos con este requisito. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! No, por el centro, bienvenido. ¡Bienvenido! Bueno, no se multiplica por el tamaño de... ...el cheque. por el tamaño son 100 bueno quisiéramos escuchar las palabras del señor un momento la presidenta de la organización Miss Venezuela sobre este nuevo proyecto que se incorpora como parte de la franquicia del concurso adelante bueno, lo que tiene que hablar es para que explique qué fue lo que hizo qué fue lo que hizo qué intención y qué va sucediendo con esta línea de su vida a nosotros nos parece muy interesante y estamos muy contentos que él sea un parte de oficial del concurso a pesar de que Hugo hace muchos años tengo uno de los grandes colaboradores del evento tanto para la noche de elección como cuando tengo yo un apuro de una niña que tiene que ver uh, por favor, la manda un vestido de esta muchacha que tiene que irse para toda la vida uh, me lleva la ropa entonces yo entonces con esta línea de Blue Leading que creo que se va a hacer muy exitosa porque son muy bonitos, muy bien hechos tienen la marca de bienvenida es una cosa que nos agrada mucho eh, espero que después de esto agarra los dos de hombre no me agarra el grupo gracias Ome nosotros antes de continuar con la radio presa queremos colocarles en imagen y en sonido lo que es el comercial que da cuenta de el fina jeans ya en muchos de los canales comerciales del país cuya imagen es chiquiquirá delgado vamos a proceder a por el lado que lo que nos ha gustado porque les he escrito una regla sentencia cómoda y limante actual divertida y sexy con Spina Jeans todas somos reglas sobre la base de ese concepto de que todas somos reinas a partir de la mina jeans arranca Hugo Espina a hablar sobre lo que implica este proyecto sobre el alcance de este proyecto y todo lo que ha significado en su vida profesional y privada adelante buenos días a todos les cuento y empiezo para resumir y no ser muy aburrido este es un proyecto que tengo yo hace muchísimo tiempo guardado como que en lo profundo de mi corazón hace 4 o 5 años y empezamos en realidad con el proyecto hace año y medio cuando me encontré con unos amigos y ellos necesitaban ayuda porque tenía este proyecto pero era muy ambicioso solo no se podía hacer a la semana tuve una respuesta y empezamos con esto ya tenemos año y medio este ha sido un proyecto largo un poco difícil ya nació el niño como que él dice pero aunque parezca fácil para mucha gente en realidad yo he sido diseñado durante muchísimo tiempo hace unos proyectos más ambiciosos pero más difíciles que he tenido se trata de hacer unos jeans siempre que viajaba había unos jeans de 200 dólares 300 euros en los cuales algunas amigas mías que tienen posibilidades lo podían hacer porque también tenía otras con que viajaran y no podían comprarse ese jean y eran unos jeans que mejor quedaban los que tenían mejor forma mi silueta al cuerpo resulta que empecé a investigar con mis amigas Maitelgado y Annibey y otros artistas entre otros y entre otras y les empecé a quitarle algunas muestras los jeans que ellas compran que ellas se pueden comprar los jeans de 300 euros y yo decía porque hay esta diferencia en un jeans de 80 dólares a los de 300 euros 200 euros empezamos a ver la calidad de las telas empezamos a hacer el estudio de telas para que fueran iguales los botones los broches las costuras mis socios enviaron a una persona a Asia durante un tiempo para empezar a ver las muestras tengo una amiga Inhover Clapper que me ayudó a hacer algunos moldes al principio un diseñador gráfico de los botones de los broches a utilizar sustancias que no se oxidaran y que duraran más tiempo porque era muy fácil yo tenía clientes que les pregunté hice una investigación durante muchísimo tiempo ¿qué es lo que no te gusta el jean en Venezuela? me dice cuando lo meto a la lavadora se le caen los botones se le manchan las tapas las telas no sirven tengo el caso de una amiga Inhover Clapper que me dice me compró un jean le regalé un jean le quedó un poco grande lo quise mojar en la secadora y a pesar de que lo metió varias veces en la secadora el jean nunca encogió esa es una muestra de que las telas son buenas yo probé algunas telas yo mismo en mi casa lavando algunas piezas y noté que el jean aguanta muchísimas lavadas y se llevó a un estudio que puede aguantar hasta 40 lavadas y se mantiene casi igual el jean eso es una muy importante igualmente con las tallas al decir bien de las reinas utilizamos las franquicias en eso de reinas se me ocurrió la idea porque primero en Venezuela para nadie deja de ser noticia que es un transpolín internacional para los diseñadores de moda y para cualquier producto que se exceda por medio de las reinas de las buenas mujeres del mundo y quisimos llamar el jean el jean de las buenas mujeres del mundo y que mejor que hacerlo con un permiso de una franquicia en Venezuela las tallas cuando decimos el jean de las reinas o en la chiquinquera delgado piensan que solamente son para mujeres como chiquinquera delgado y como las mises pues no tomamos en cuenta las tallas de la talla 4 hasta la talla 16 porque también era un problema que decía la escobar y me comentaba que ella se había con dinero a comprar un jean y le mostraban jean de las reinas para señora porque tiene una talla 12 a raíz de esto son jeans tal cual como el que tiene chiquinquera en el comercial hasta la talla 16 hay jeans pegados a la pierna más separados para usar sandales para usar botas un poco más altos no todos son bajitos hay para todos los gustos y los colores son azul claro azul oscuro intermedio blanco y negro esa es parte de la historia si quieren hacer algunas preguntas y vamos desarrollando esto de una forma más divertida tengo entendido que el corte tiene una especialidad en la parte de la punta de la mujer si hay un corte que levanta un poquito la colita menos pronunciado como en otros jeans que han salido ya en el mercado que se nota mucho y tienen una pinza a los lados aquí desaparece una pinza y no se nota que tiene ese corte pero al usarlo yo me atrevería a decir que muchos de ustedes ahora cuando salgan se van a llevar de regalo un jean y lo van a usar lo van a probar y queremos igualmente que nos den la crítica porque sigamos mejorando porque queremos que este producto continúe en el mercado y no es que sea algo de moda que porque es en Venezuela pasan tres meses se olvida y ya no queremos que este producto y esta marca hacía que se ha crecido en el mercado por muchísimos años y necesitamos que nos den ese feedback de los chinos ¿y lo que dejó la situación que hacías que fuiste a ver los de 300 euros porque 80 a nivel de precios ¿cuántos están en tu chica? bueno en realidad los precios es según las ventas o sea según la tienda yo con lo de los precios no lo manejo mucho tengo una persona acá encargada de la parte financiera que les va a hablar ahora de los precios y la distribución de los jeans a partir de hoy en el mercado nacional se abre Westina Jeans y está la página web que es spinajeans.com donde están los teléfonos y está toda la información ¿y dónde se puede comprar? ¿dónde la gente se puede comprar? al mayor aquí mismo en el centro Lido en el piso 10 de la torre B está el showroom en la tienda todavía están haciendo selecciones porque los compradores dueños de las tiendas están en este momento haciendo los pedidos para hacer la distribución ¿qué cantidad de jeans de expectativas de ventas en el año? ¿piensas abrir lo que dijo Mel para el caballero también? Sí, bueno nosotros pensamos con la franquicia de Venezuela en realidad la franquicia se llama Hugo Spina diseñador oficial de la ropa casual de Venezuela yo con Mel Sosa he aprendido muchísimo a estar no solo con el pan de noche especial sino que no hemos encariñado más con las ropas que usa a diario las candidatas que van al Mi Universo y Mi Venezuela nos hemos entusiasmado hemos aprendido muchísimo y queremos sacar una ropa casual y cóctel aparte de los jeans de hombre vamos a ver cómo es el mercado pero en realidad la mujer que compra en el mundo entero la persona que compra son las mujeres ¿sí? ¿cómo? o sea que el concepto de ustedes sería es el jeans y a futuro si la combinación por ejemplo tú tienes la línea de las blusas en blanco de las blusas en blanco es algo bellísimo la combinación es como un es familiarizado con el jefe sí, sí es como que varias piezas de ropa muy sencilla dentro de la ropa casual que usan las chicas y no deben estar hasta la talla 16 y el mercado de hombres vamos a ver cómo se explota porque en realidad comercialmente es mucho mucho menor que el de las mujeres ¿y la cantidad que es? ahorita en el primer corte hay 50 mil jeans ¿incorporaste tallas para adolescentes dentro de la...? sí casualmente hay un diseño que tiene tallas que son como para las niñas que son que empiezan a dejar de ser niñas y son que tampoco son señoritas que está esa edad difícil y tenemos unos diseños para ellas que son como una talla 8 10 que lo pueden usar también a petir las mujeres petir pero tienen un tipo de adolescente que existe cuando tú hiciste ese estudio muchas veces ahorita como las venezolanas me di cuenta que sí lo tienen el jeans normalmente tiene la talla de cintura y el long o el petir como tú lo dices ¿eso se estudió o la mayoría viene con un largo que puede usar una persona alta como también puede recortar bueno nuestro primer corte en esta oportunidad porque si me hagan complicado mucho tienen casi todos el mismo largo pero se pueden correr hacia arriba sí son altas y se puede usar y tenemos el que hay estrés hasta el tobillo que le quedan bien tanto a los que le llega completamente al tobillo como que le queda un poquitito a mitad de pierna y luce igual de bien ¿la mano de obra o sea la manufactura de jeans es venezolana o son jeans? no el diseño es completamente venezolano verdad las muestras completamente venezolanas los botones todos los patrones todo salió y lo otro fue confeccionado en Asia sí pero fue estudiada bueno en Asia pero enviando muestras europeas y americanas porque con esos jeans yo me voy a ver como una reina bueno porque te vas a sentir como una reina cuando lo uses cuando te lo pruebes te vas a sentir como una reina es algo mágico te invito a que lo pruebes y lo vas a sentir es las telas son espectaculares son estrés son estrés todos tienen un 3 y 4% de ligra dentro del algodón y son de las bolsas no son tan delgados que te tapa un poco la celulitis algunas cositas diferentes para las mujeres siempre